¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre vamos a repasar todas las noticias que nos ha dejado esta jornada. Hoy es 12 de septiembre y queda muy poquito para celebrar uno de los aperitivos para ese día del turismo. Mañana mismo en Puerto Rico se va a vivir el Festival de Folclore y también un pasacalles con varias actividades programadas que comenzarán mañana con el Festival de Folclore. Será en Puerto Rico a partir de las seis y media cuando se podrá disfrutar de un pasacalles organizado por Salitre del Faicán. Más tarde a las ocho se trasladará el escenario a Playa de Mogán, donde se podrá disfrutar del Festival de Folclore con las actuaciones de música y danzas folclóricas y tradicionales de Argentina. Finlandia y la parranda de Beneguera. Mientras que el 27 de septiembre, por último, ese día, se va a celebrar el Día Mundial del Turismo en el Centro Comercial de Puerto Rico, donde se cerrarán los festejos con el concierto de la asociación musical Serafín Subiri Mogán Big Bang, bajo la dirección de Marcos García. Vamos a escuchar algunos de los detalles de esta planificación de la mano de nuestro compañero Alejandro Araña, una entrevista con la que habría la temporada de Mogán al día, aquí en Radio Televisión Mogán. Tiene un rendimiento de imagen, yo creo que importante, y sobre todo para una zona como es el caso de Mogán, que creo que es un referente dentro de las propias Islas Canarias y de Gran Canaria en particular, de turismo, que de hecho celebráis el Día del Turismo, yo creo que puede ser un complemento muy importante. Yo creo que los grupos que van a estar, Argentina, los grupos canarios, tanto de jóvenes como de adultos, y el grupo de Finlandia, yo creo que la gente que asista a ver el espectáculo folclórico, se va a quedar gratamente satisfecha, porque van a poder interactuar con los artistas, van a poder conocer las diferencias culturales a través de la música y del folclore. Y seguimos con más noticias, porque ya arranca el curso lectivo y en Mogán lo hace con dos nuevos ciclos formativos, que por ello está de enhorabuena el propio municipio. Una incorporación de los ciclos superiores de dirección de cocina y del ciclo de actividades físicas, facilitando a los nuevos alumnos el estudio sin necesidad de realizar desplazamientos fuera de Mogán. Una forma, además, para la concejala de Educación, Pino González, de combatir el abandono escolar a partir de la ESO. Estos dos nuevos ciclos ofrecerán 104 plazas para todos los interesados. Con estas dos nuevas incorporaciones hemos pasado de un ciclo que teníamos al principio de esta legislatura, el de comercio y marketing, a cuatro que tenemos en la actualidad. Concretamente, el año anterior empezaba el de grado medio de cocina y ahora hemos añadido, con esta nueva oferta de formación profesional, el de grado superior de actividades físicas y deportivas y el de dirección de cocina, también de grado superior. Favorecer la formación de los jóvenes de Mogán y garantizar el acceso al mercado laboral. Además, con ciclos bastante competitivos a la hora de poder aceptar y de aceptar las ofertas de empleo. ¿Y te gustaría aprender a tocar la guitarra o mejorar los conocimientos en danza contemporánea? O quizás lo tuyo es más el teatro, pues que sepas que ya está abierto el plazo para poder apuntarse a las escuelas artísticas municipales. Y es que con la apertura del nuevo curso escolar también se abre el plazo para las escuelas artísticas. Desde el pasado 10 de septiembre se puede realizar la inscripción en el Complejo Deportivo David Silva o en el propio centro de las escuelas. Se podrán ampliar los conocimientos en instrumentos como la guitarra, el piano, percusión o bandurria, así como también mejorar las habilidades en teatro o danza contemporánea. Y vamos ya con más noticias, ya que se ha abierto la carretera que une Ayacata con Mogán después del desprendimiento que se producía hace más de dos meses. La Gran Canaria 605 ya se encuentra abierta al tráfico tras la reparación de un muro que se desplomó sobre la calzada hace unos meses. La actuación del Cabildo de Gran Canaria ha finalizado tras ser declarada de emergencia y se ha completado en los 120 metros afectados de asfalto que se habían derrumbado tras la colisión del muro de contención. Esta carretera, por tanto, ya se encuentra abierta al tráfico y se permite la circulación por ella. Y en el municipio vecino de la aldea, ayer día grande, arropado por más de 12.000 participantes en la fiesta del charco que se vivía, como están viendo en estas imágenes, muy intensamente por las 12.000 personas que no dudaron en desplazarse hasta el municipio para perpetuar una fiesta tradicional. A las 12.00 arrancaba la banda de Agaete por la avenida principal del municipio donde se reunieron numerosas personas para disfrutar de esta tradición en busca de la mejor lisa. Ataviados, como marca la costumbre, con chaqueta y corbata, los asistentes a las 5.00 después del volador se lanzaron al charco para realizar la mejor captura, como ven en estas imágenes. Y sin duda, lo que ha sido la noticia del día ayer, a última hora de la tarde, la dimisión de la ya ex ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Montón. Una dimisión presentada tras encontrar diversas irregularidades por parte de varios medios nacionales en su máster de la Rey, Juan Carlos Montón, comparecía ante los medios de comunicación para anunciar su retirada al frente de la cartera de Sanidad, aunque insistía en que no ha cometido ninguna irregularidad en sus estudios. Al poco de despedirse del gobierno de Pedro Sánchez, este anunciaba una nueva sustituta al frente. Se trata de María Luisa Carcedo, afín también al jefe del Ejecutivo y con experiencia en la lucha contra la pobreza infantil. Estas eran las palabras de la ya ex ministra Montón en su anuncio de la retirada frente a la cartera de Sanidad. En los años 2010-2011, recién licenciada en Medicina y siendo diputada y portavoz de Igualdad de mi grupo, decidí cursar un máster para mejorar los conocimientos y hacer mejor mi trabajo en el Congreso de los Diputados. En las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster, mi asistencia a las clases y la superación de las diferentes asignaturas. Desde el primer minuto he dado explicaciones. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila. Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Esta sin duda ha sido la noticia del día que ha marcado la agenda política a nivel nacional. Nosotros vamos ya a consultar lo que nos depara el tiempo para mañana. En el norte de las islas más occidentales, intervalos de nubes bajas. En el resto, poco nuboso despejado con nubes medias y altas y con intervalos de evolución afectando a las islas de mayor relieve. En el interior de las islas de mayor relieve, principalmente de Tenerife y Gran Canaria, así como en Lanzarote y Fuerteventura, baja probabilidad de chubascos. Y en Gran Canaria, poco nuboso despejado con nubes medias y altas y con intervalos de evolución a partir del mediodía. En el interior, baja probabilidad de chubascos sin descartar alguna tormenta ocasional y dispersa. Baja probabilidad de ligera calima afectando principalmente a medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas en ascenso. Y la predicción meteorológica para este próximo jueves 13 de septiembre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 23 grados, máximas de 30. Los cielos estarán algo nubosos durante toda la jornada, pero no habrá probabilidad de precipitaciones. Y tiempo ya para el deporte, porque aunque ayer finalizaba el plazo de inscripción para la carrera que se va a celebrar este próximo sábado en Playa de Mogán, aún hay mucha expectación para esa carrera que estará organizada por Pink Coast. Una carrera, como decíamos, que se va a celebrar a partir de las 12 del mediodía en Playa de Mogán, convocando entre 6 y 12 kilómetros las ambas categorías para los participantes. También estará disponible clases gratuitas de fitness para aquellas personas que se quieran acercar a esta zona y disfrutar también de un día de playa. Y por cierto, para aquellos padres y madres que quieran participar en la carrera, sepan que también se va a ofrecer una zona de entretenimiento infantil para que puedan realizar esta modalidad de carrera sin ningún tipo de preocupación. Hasta aquí los titulares que nos ha dejado esta jornada. Ya saben, como siempre, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde muy pendientes de todo lo que nos deje tanto el archipiélago como su municipio. Que pasen muy buena noche.